Ahora sí estamos al aire. Buenas tardes a todos y todas. Son las 3 horas con 27 minutos. Dicho en lenguaje militar, las 15.37. Bueno, un saludo a toda Venezuela. Estamos en el puesto de comando presidencial compartiendo una agenda como siempre intensa aquí en el Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo, la Casa Presidencial de los Humildes, de los de a pie, del pueblo. Trabajando aquí con el equipo, con una agenda pendiente todavía, pero en comunicación constante desde primera hora de la mañana con Cumanacoa. Con todo el oriente y con todo el país. Hoy ha habido lluvias, ya más hacia el centro del país. Son parte de la temporada de lluvia que tenemos y parte de la acumulación. y el plan de lluvia que tenemos activado de prevención está pilas en todo el país. Activado en todo el país. Hoy estuvo desde temprano el ministro de la Presidencia, Aníbal Coronado, con el ministro Márquez de Electricidad en Cumanacoa, desde temprano. Y afortunadamente, con videoconferencia estuvimos viendo cómo en el pueblo ya comenzó la limpieza, los arreglos. Puedo decir que toda la acción preventiva salvó muchas vidas, mucha gente. Se salvó la vida de niños, niñas, mujeres, familias, cuando se alertó la crecida del río y se movieron los bomberos, protección civil, se movió todo el mundo, pues no hubo quien no se moviera. El poder popular, el alcalde Tomás Bello. Quiero transmitirle a Tomás Bello toda mi solidaridad. Ayer con el percance, el accidente que tuvieron, él tuvo una fractura fuerte, delicada, triple fractura de fémur. Y lo están atendiendo médicos, han estado estudiándolo para hacer una intervención que, como saben, el fémur es un hueso tan delicado, para hacer una intervención que lo ayude a sanar y sobrellevar esta situación. Lo cierto es que por ahora el compañero Tomás Bello, alcalde de Comanacoa, está en cuidados y reposo. Tomás, tranquilo, y su familia, tranquila, que nosotros no nos encargamos, yo me encargo, tranquilo. Usted, a sanarse sus piernas. Por estar con el pueblo, trabajando, por estar allí, con la gente, en un momento que todavía había inestabilidad, en los vientos, en la lluvia, lo primero era salvar al pueblo, cuidarlo, protegerlo, refugio seguro. Lo segundo era entrar, y entramos, con la fuerza política, militar, con protección civil, con las maquinarias. llegamos a primera hora, ayer, a atender, a atender, a atender, y, el día de hoy, ya se ha normalizado más. Puedo decir, habiendo atendido personalmente, el deslave, de las montañas, allá en Tobar, mi querida Tobar, Mérida, recuerdan, eran piedras gigantescas, que destruyeron todo el centro, casas, y todo eso, mira, lo limpiamos, lo reconstruimos, y Tobar es un pueblo turístico ahora. Habiendo atendido personalmente, el doloroso trance, la dolorosa tragedia del Tejería, puedo decir que, esto, no llega a ese nivel. afortunadamente, no llega a ese nivel. Dolorosamente, tenemos pérdidas humanas, por la crecida del río. Hay, todavía, un grupo de desaparecidos, cinco desaparecidos, hasta hoy en la tarde, y seguimos en la búsqueda, atención de las familias, protección personal de las familias, que perdieron seres queridos. Yo creo, que a más tardar en 15 días, hemos normalizado, todo, 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 todo. ya hoy, se ha logrado reponer, prácticamente, el 100% del servicio eléctrico, y con eso, las comunicaciones. Entonces, por eso, nos podíamos llamar en videoconferencia, y ellos, en tiempo real, me mostraban hoy, a las 9, 10, 11 de la mañana, todo lo que estaba ocurriendo allí. La gente limpiando, perdieron muchos enseres. A los que perdieron los enseres, tranquilos que el equipo gana, ya mandé para allá, el refuerzo, hay que hacer bien el censo, para que recupere sus enseres. Al pueblo, de Cumanacoa, aquí tienen, uno de los suyos, Maduro. Estamos así, mira, agarraditos en la mano. Ahorita está una reunión, allá en la Plaza Bolívar. En la entrada de Cumanacoa, o en la Plaza Bolívar. Tenemos el pase, vamos a ver, en tiempo real, desde temprano, están allá, mira, ahí está trabajando, el ministro Jorge Márquez, de electricidad. Allá puedo ver, en la oscuridad, de la toma, si me permiten abrir un poco la toma, ahí veo el gobernador Pinto, al padrino del Estado Sucre, vicepresidente de Gobierno para Seguridad, almirante Ceballos Hichazo. Allá está el ministro de Transporte, que también me tiene el reporte, me mandó los videos, la reunión con los campesinos, la afectación de todos los puentes. Por allá debe estar llegando la ministra, Yelice Santaella, porque me alarmó mucho, que se hayan dañado tres escuelas, y mandé a la ministra de Educación, inmediatamente debe estar por allá, estaba recorriendo los campos, debe estar el ministro de Agua, Marco Torres, resolviendo en el terreno, la cisterna, el pozo de agua, la recuperación de las tomas de agua, y todo el equipo de trabajo. También está el jefe, el jefe militar de la zona de defensa integral, y me han dado para allá, a los jefes de tres zonas de defensa integral, porque voy a hacer un anuncio, con la experiencia de Tobar y de Tejería, que es muy reciente, para asumir el control, y el desarrollo de todos los planes integrales, agua, comida, electricidad, vivienda, enseres, maquinaria, apoyo, en perfecta unión popular militar. Ahí está el poder popular, mi saludo a todos los líderes y lideresas de CLAP, consejos comunales, jefas y jefes de calle, comunidad, ¿quién está con el pueblo siempre? Nuestra gente, es mi pregunta, ¿quién está con el pueblo en las buenas, en las malas, en las verdes, en las maduras? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está ahí, con el pueblo de Cumanacoa, caminando, trabajando, limpiando, reconstruyendo, abrazando, llamando? ¿Quién? Ustedes, los líderes del pueblo, y los líderes militares, en una cosa que es histórica, la unión cívica militar del siglo XXI, algo que es histórico, y que me llena de mucha emoción, porque esto nos lo dejó nuestro comandante Chávez, nuestro amado comandante Chávez, nos dejó este legado, de la unión del pueblo, su poder, que hay que ir mejorando, perfeccionando, ampliando el poder del pueblo, la democracia verdadera, la libertad verdadera, el empoderamiento de la gente, y el poder militar, que está, mira, más duro que nunca, poder militar de la patria, entonces siempre combinadito, conversadito, allá está donde se está, el ministro de alimentación, Leal Tellería, que lo mandé a supervisar, la saturación, de comida y agua, para la población, entre las calles, métanse, en las poblaciones rurales, más apartadas, métanse, que le llegue a la gente ahí, el apoyo especial, el abrazo, está el ministro de vivienda, en el terreno, está el ministro de obra pública, Paredes, quiero felicitarlo, porque Paredes me mandó videos, a las 12 de la madrugada, a las 12 y media, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, ya a las 3 y media, me acosté a dormir, pero vi los videos levantándome, y Paredes estaba de pueblo en pueblo, caserío por caserío, hablando con la gente, sentado con la gente, en su mesa, tomándose un cafecito, a esa hora, son cosas que no se ven, Paredes, compañeros, porque las redes sociales, no las tienen vetadas, baneadas, y no se ve la verdad, y a mí me conmueve, ese amor, ese amor, con que se hacen las cosas, porque así es que hay que actuar, un gobierno amoroso, verdaderamente amoroso, que camine con la gente, que acompañe a la gente, que tome de la mano a la gente, pero además que la escuche, y que la atendamos, y consigamos solución, en tiempo real, Cumanacoa no está sola, ni estará sola, jamás, Cumanacoa, tiene gobierno amoroso, que la proteja, que la ame, y todo lo que haya surgido, de esta situación, lo superaremos, y saldremos más fuerte, ese es el reto, salir mejor, y más fuerte, así que, he mandado para allá, a, así lo anuncio, se crea el puesto, de comando presidencial, y, la autoridad, central, y única, para atender a Cumanacoa, en esta situación, ya debe estar llegando al sitio, el mayor general, Loquivi Belmontes, que, lo he designado, como jefe, de la autoridad única, de Cumanacoa, a partir de este momento, un mayor general, del pueblo, un mayor general, experto, en logística, y en acción, de campo, esta fórmula, que apliqué, en Tobar, Mérida, y en Tejerías, Aragua, fue extraordinaria, allá estuvo, el mayor general, Zulbarán, que es jefe, de la red Oriente, pero el mayor general, Zulbarán, está siendo sometido, a una operación, por el accidente, que hubo ayer, y le están, corrigiendo, una fractura, de una de las manos, del árbol, que les cayó encima, con el ventarrón, y todas estas cosas, la vicepresidenta, ejecutiva, con el favor de Dios, de nuestro doctor, José Gregorio Hernández, está bien, activada, tuve que darle la orden, que durmiera, a las tres de la mañana, porque estaba conectada, trabajando, a las tres de la mañana, Delcy Rodríguez, conectada, trabajando, le dije, quédate quieta, cuéntate dormir, y a las nueve de la mañana, activada, yo estaba conversando, con los muchachos allá, con los generales, con los ministros, y ellos le informaban a ella, entonces, me sorprendió, a las nueve y media de la mañana, yo estoy conversando, un tema con ellos, las máquinas, no sé qué cosa, y ella me escribe, tranquilo, presidente, que las máquinas van llegando, no sé dónde, y yo le dije, cómo sabes tú, descansa, reposa, así es este equipo, es el equipo, del pueblo, somos hombres y mujeres, de Cristo, redentor, y tenemos que caminar, junto al pueblo, así que, el mayor general, Loquiby Belmontes, asume la autoridad única, pido, toda la comunicación, información, y coordinación, con la autoridad única, para que en 15 días, tengamos, las mejores noticias, de recuperación total y plena, o como decía el eslogan, de Radio Capital, en mi tiempo, en 15 días, o antes, al producirse la noticia, igualmente, están allá presentes, los mayores generales, de la Soda y Sucre, perdón, el vicealmirante, de la Soda y Sucre, Luciano Francisco Fernández, compañero, el general de división, Romero Domínguez, de Monagas, y el general de división, Pérez la Rosa, de Anzuategui, lo, envió, el comandante estratégico, operacional, Hernández Lares, porque entonces, ellos tres, se van a encargar, de tres zonas, vamos a organizar, a dividir el mapa, en tres zonas, y aquí lo tengo, la zona, cercana a Monagas, toda Monagas, la zona sur, de, Cachimbo, la Campana, el Rincón, Guarapiche, San Antonio, Las Piedras, queda, bajo la jurisdicción, de las Sod y Monagas, y, de, el mayor general, Romero Domínguez, la zona, norte, todo el eje carretero, hacia Cumaná, toda esa zona, de las arenas, de quebrada, queda, bajo la jurisdicción, del, general de división, Pérez la Rosa, y la zona, de la Peña, y, Cumanacó, en sí mismo, queda, bajo la jurisdicción, de, el, vicealmirante, Luciano, Francisco Fernández, entonces, el mando central, lo que vive, el Montes, y tres zonas, hacia el sur, Sod y Monagas, hacia el norte, hacia Cumaná, Sod y Anzuategui, y la Sod y Sucre, en toda la zona central, para, conducir, junto al poder popular, siempre al lado, del poder popular, siempre al lado, de los consejos comunales, de los circuitos comunales, siempre al lado, de los CLAP, siempre al lado, de los jefas, y jefes de calle, comunidad, siempre al lado, del pueblo, conducir, todas las acciones, de recuperación, completa, integral, e inmediata, entonces, quisiera escuchar, de ustedes, sé que, hubo una alarma, hace, una hora, sería, tres horas, me llegó la alarma, que había un, crecimiento del río, eso es normal, porque, quedan los nervios, y entonces, hay que tener, una coordinación, yo siempre digo, frente a situaciones, sobrevenidas, o difíciles, nervios de acero, calma y cordura, y máxima unión, y movilización, cívico-militar, policial, entonces, bueno, quisiera conversadito, que en un minuto, cada uno, de los ministros, me diga su ámbito, y, la resolución, de estos temas, adelante, almirante, Ceballos, y Chazo. Muy buenas tardes, mi comandante en jefe, bueno, estamos acá, en Cumanacoa, y, hemos, tomado, nota precisa, de todas sus instrucciones, a, a este momento, tenemos un despliegue, completo, de los órganos, de seguridad ciudadana, de, dos mil seiscientos funcionarios, allí está, protección civil, bombero, 2911, policía estadal, policía municipal, y también, está la policía nacional, bolivariana, mi comandante, atendiendo a nuestro pueblo, y haciendo las visitas, correspondientes, y el contacto directo, para, menos, garantizar, que el poder popular, reciba la mano, fraterna, del gobierno bolivariano, todo su equipo de gobierno, trabajando aquí, para garantizar, todos los insumos necesarios, la saturación de los alimentos, y, por supuesto, la revisión, de este balance, que se hizo inicialmente, ya tenemos, el camino, para garantizarle, a todos, los compañeros y compañeras, que han sufrido, bueno, todos estos efectos, el cambio climático, tan fuerte, que, que se está viviendo, tengan la restitución, con la garantía de la paz, y de la tranquilidad, porque aquí está, el gobierno bolivariano, su gobierno, bajo su dirección, para traer el bienestar, a todos y a todas, mi comandante jefe. El gobernador, el gobernador. Maquinaria, empecemos por, paredes, paredes, maquinarias, movimientos, próximos pasos, diagnóstico, y acción. Tiene la palabra, paredes. Bueno, buenas tardes, mi comandante en jefe. En efecto, bueno, ya tenemos, una fuerza de tarea importante, desplegada, en tres frentes de trabajo, que abarcan, pues, todo el territorio, afectado. Asimismo, tenemos un parte, de 27 maquinarias, y 16 volquetas, que, bueno, abarcan, pues, los, los frentes, pues, que están afectados. Nosotros podemos garantizar, mi comandante presidente, que el día sábado, a las 18 horas, tendremos, completamente, el 100% ya, listo, todo el territorio, para que tenga una movilidad, y, un despeje total, de todos los espacios, que fueron, afectados, pues, por estas lluvias, y que, bueno, tienen escombros, o tienen situaciones, este, sobrevenidas en el sitio. Asimismo, continuaremos con los trabajos, de, ya estructurales, tanto en vivienda, como en vialidad, y también, podemos incluir, otras obras, de infraestructura importante, en la zona. Ya estamos abarcando acá, estamos interviniendo, esta noche, Dios mediante, vamos a tener listo, lo que es el mercado municipal, que estuvo muy afectado, o está muy afectado, el terminal de pasajeros, y, bueno, todas las, las vías internas, de la ciudad de, como en la coa, como en la coa. Como en la coa. Para el mercado municipal, ahí estuvo el ministro de la presidencia, conversando con la gente, recuperar lo completo, y todas las instalaciones. Ministro de la artillería, suministro de agua y alimentos, plan saturación, ¿cuándo lo vamos a lograr? ¿A qué hora se logra? ¿Y a qué hora le llega al pueblo su apoyo? Adelante. Bueno, en el día de ayer, ya lo primero que yo no fue, organizar lo que es la maniobra logística, para aproximar, aquí al sector, de las áreas afectadas, la mayor cantidad de toneladas de alimentos. Para este momento, la operación de llevar todos los alimentos, a las áreas afectadas, tenemos ya, en tres centros de acopio, acá, especialmente en tres escuelas, que fueron habilitadas para tal fin, tenemos ya un acumulado de casi 100 toneladas de alimento. En este preciso momento, mi comandante, gracias a la Organización del Poder Popular, aquí presente, a los líderes de CLAC, que siempre, con su disciplina, con su metodología, en este momento, ya empezó la distribución radial, para todo el municipio Montes, pero especialmente, especialmente en las áreas afectadas. Entonces, ya estimamos, que para las primeras horas de la noche, no debe haber ninguna comunidad, y todas las familias afectadas, deben haber recibido, ya los víveres, la proteína animal, y también, el apoyo del Instituto Nacional de Nutrición, para evaluar cualquier caso, que tengamos, de déficit nutricional. Con esta operación inicial, ya pasamos a una segunda fase, que es complementar aún más, desde el punto de vista logístico, y consideramos que ya el día sábado, el día sábado, ya tendríamos ya una segunda entrega, para completar 240 toneladas. Con esto, nuestras comunidades, pudiesen tener alimentos, suficiente, para más de 15 días, conjuntamente, con el plan proteína. Así que bueno, mi comandante en jefe, ya la comunidad, están preparadas, para recibir, todo lo que es la distribución radial, que se está haciendo, de los centros de acopio, y bueno, proteger el derecho humano, de la alimentación, conjuntamente, bueno, con nuestro compañero, ministro Marco Torres, todo lo que es el sistema, para garantizar, el agua también, a todas las familias. Se está haciendo de manera conjunta, mi comandante en jefe, de manera tal, de que de esta forma, podamos tener claridad, a dónde estamos llegando, a quién no, mediante la organización popular, que definitivamente, es la clave, para que nosotros, podamos hacer esta distribución, de manera ordenada. Ministro Marco Torres, situación, diagnóstico, que quedó destruido, que vamos a hacer, cuántas cisternas, tenemos en disposición, qué capacidad, tienen esas cisternas, de atender esta etapa, hasta que repongamos, la tubería, los tomas diques, adelante. Buenas tardes, mi comandante, le informo, con respecto al sistema, hídrico, acá en municipio, Montes, en Cumanacoa, fue afectado, en todo lo que es, su área de captación, se activaron, para la distribución, de agua potable, porque afecta, la distribución de agua potable, se activaron 28 cisternas, mega cisternas, de la guardia del pueblo, de hidrocaribe, y del ministerio, interior de justicia, en total, 28 cisternas, de 10 mil, y 32 mil litros, que van a ser distribuidas, en los diferentes sectores, en paralelo, ya estamos trabajando, en el área de captación, donde, en 48 horas, ya debemos estar levantando, por lo menos, el 40 por ciento, el 50 por ciento, del sistema hídrico, para la distribución de agua, por tubería, porque, el sistema fue afectado, y de igual forma, se está haciendo un trabajo, un mantenimiento, también mayor, en todo lo que es, la planta potabilizadora, San Lorenzo, acá en Cumanacoa, también es importante, informarle, en cuanto, inmediatamente, se recuperó, y se rehabilitaron, dos tanques, dos pozos, que están acá, en Cumanacoa, que son, el pozo, Barrio Blanco, y, el pozo, La Granja, estos dos pozos, nos van a permitir, el llenado de esta cisterna, y la distribución, a través de las diferentes áreas, que, se requieran el abastecimiento, del agua potable. Muy bien, eso facilita, porque, me había informado, el gobernador, Pinto Blanco, que, tenían que ir hasta Cumaná, los camiones, a, buscar agua, esto, una gran facilidad, una buena noticia, punto a favor, yo quisiera, también, por ahí está, la ministra, Joana Carrillo, ministra del Poder Popular, para, la agricultura urbana, pero, es la jefa, del movimiento, Somos Venezuela Gobierno, Somos Venezuela, y ellos tuvieron, una experiencia, maravillosa, en la articulación, del poder social, el poder popular, de la acción de base, de los voluntarios, del movimiento, Somos Venezuela, para atender, casa a casa, porque, cada casa, es un caso, cada casa, es un caso, y debe ser, atendida, como un caso, yo quisiera, que la ministra, me diga, ahí en el puesto, de comando presidencial, que estoy estableciendo, cómo va a funcionar, el movimiento, Somos Venezuela, y, todo el poder popular, ella es su creencia, también, adelante, ministra. Presidente, bueno, comentarle, que, en el estado, y justamente, acá en Comanacoa, tenemos, me indicaron, que me parara, me indicaron, que teníamos, tenemos 49 brigadas, de Somos Venezuela, lo que nos permite, tener, 480 compañeros, brigadistas, en esta localidad, en 47 comunidades, pero, además de eso, presidente, también informar, que, tomando el ejercicio, que hicimos en Tejería, ese protocolo, que logramos, de manera exitosa, con una fuerza, que, en conjunto, desarrollamos, que era un quinteto, ese quinteto, conformado, por todas las fuerzas, que en el territorio, tienen vida, entre ellos, jefe de comunidad, el responsable, de Somos Venezuela, de esa comunidad, el compañero, o compañera médico, o enfermero, así como, también, el compañero, de protección civil, o, el de cuadrante de paz, y también, se sumaba, en ese momento, el compañero, que lleva, todo el tema, justamente, social. Pero, además de esto, presidente, comentarle, que ya tenemos, también, activado en la aplicación, BQR, que es el que manejamos, como Somos Venezuela, ya tenemos, una pestaña, que nos permite, justamente, hacer el registro, casa a casa, en las zonas, que han sido afectadas, para tener, también, el detalle, tanto de niños, actualizar ese censo, en conjunto con los jefes de comunidad, y los brigadistas de Somos Venezuela, esto nos va a permitir, actualizar la cartografía digital, digitalmente, y hablando socialmente, y ponerla, en el puesto de comando, para la atención, que se está haciendo, de manera inmediata, en cada casa, y nos permite, justamente, tocar la vivienda, de manera amorosa, pero también, afectiva, y tener esa estadística, actualizada, Presidenta. En cada zona, de las tres que he organizado, el área, que esté el movimiento, Somos Venezuela, tú eres de Sucre, quédate allá, unos dos, tres días, para que tú, personalmente, camines, hables con la gente, y me estás informando, toda la realidad, muy bueno, lo que acabas de decir, porque ahorita, en tiempo real, el ministro, y vicepresidente, de planificación, Ricardo Menéndez, se encuentra en Bogotá, en una reunión, de la CEPAL, pero está conectado, a través del Instagram, viendo, para que ustedes vean, él está en Bogotá, pero está conectado, y me dice, Presidente, ya coordiné, con el vicepresidente, Ceballos, y comienzan, los vuelos del dron, de cartografía, actualizada, digital, para levantar, bien, el mapa de riesgo, porque, estos fenómenos, así como el de tejería, el de la guaira, son fenómenos, que se presentaban, cada 50 años, en determinadas zonas, del país, y aquí, en esta zona, se están presentando, aproximadamente, cada 10 años, por el calentamiento global, por la destrucción capitalista, del ambiente, del equilibrio ecológico, entonces, estamos haciendo el estudio, para, tomar medidas, de fondo, de raíz, que nos permitan, atender, y prevenir, aún más, este tipo, de, situaciones, igualmente, me gustaría, recibir el reporte, de la electricidad, General Márquez, usted está, desde temprano allá, adelante. Mi comandante, buenas tardes, bueno, el reporte, que tengo, de la electricidad, en comparación, con el día de ayer, le puedo decir, que ya hoy, estamos en 100%, de electricidad, en toda, la zona de Cocoyar, la zona de, Cumanacoa, y todos los, sectores aledaños, los circuitos, que teníamos caídos, ya en horas, de la madrugada, y la mañana, del día de hoy, fueron recuperados, entonces, podemos decir, que estamos al 100%, en materia eléctrica, también me gustaría, decirle, mi comandante, que en materia, de telecomunicaciones, ya conversé, con los presidentes, moviles, Movistar, Digitel, y CanTV, para brindar, a esta zona, acá de Cumanacoa, el internet, y las llamadas telefónicas, gratis, a partir del día de hoy, en las próximas, cinco días aproximadamente. Un beneficio necesario, para que la gente, se coordine, me parece, buena iniciativa, lo mismo hicimos, en Tejería, por un tiempo, excelente, también tenemos, por allá, al ministro, Velázquez Araguayán, que se metió, pueblo adentro, ministro, Velázquez Araguayán, también es su creencia, es un hombre, del campo, de los campos, del pueblo profundo, y del pueblo profundo, al gobierno del pueblo, adelante, ministro, Velázquez Araguayán. Buenas tardes, mi comandante jefe, bueno, esta mañana, de temprano, hicimos un recorrido, desde Cumaná, pasando por Cumanacoa, hasta llegar a San Antonio de Capayacuar, municipio, a costa, en el estado de Monaga, 83 kilómetros, de vialidad, la carretera nacional, se encuentra continuidad, no hay incomunicación, sin embargo, hemos detectado, en este trayecto, algunas emergencias, que hay que atender inmediatamente, tales como, 11 fallas de borde, que ponen en riesgo, la vialidad, si no la atendemos, asimismo, hay dos puentes fijos, que también hay que, aplicarle un mantenimiento, porque quedó, con escombros, de la gran cantidad, de árboles, que arrastraron las aguas, y al mismo tiempo, el territorio adentro, hemos detectado, el colapso, de siete puentes colgantes, que se cayeron, dentro de ellos, mi comandante jefe, hemos establecido, la prioridad, de los puentes colgantes, porque hay unos puentes colgantes, que, por lo menos, aquí en Cumanacoa, en trinchera, comunican, a 16 comunidades, y así, lo hemos caracterizado, de tal manera, de establecer, un trabajo prioritario, para darle, continuidad segura, al tráfico, vial, desde el estado Sucre, hasta el estado Monaga, y también, el de darle conectividad, a las comunidades, que dependen, de un puente colgante, mi comandante jefe, adelante, mi comandante jefe. Convoquen a los campesinos, a las campesinas, a mis hermanos del campo, a mis hermanas, a las familias del campo, convoquen ese poder popular, que hay, en la profundidad, del estado Sucre, y de Venezuela, es una belleza, el poder popular, es nuestro milagro andante, porque es el pueblo, con la esperanza, con el brillo, en los ojos del futuro, con el fuego sagrado, vivo y activo, más que nunca, ese pueblo, hay que amarlo, escucharlo, acompañarlo, ir con él siempre, con el pueblo todo, sin el pueblo, nada, siempre, siempre, correcto, y Villarruel, también está por allá, Villarruel, junto a Paredes, pero Villarruel, el tema de la vivienda, con el nuevo concepto, ya sabes, de construir, junto al pueblo, allí, los circuitos comunales, el poder popular, planificar junto con ellos, y, tener el diagnóstico, de, viviendas, a arreglar, y viviendas nuevas, a construir, Villarruel, que tienes, a esta hora hoy, a 24 horas, de haber ocurrido, este hecho, que tenemos, en tiempo real, visualizado, adelante. Presidente, lo primero que debo informarle, en seguimiento, de sus instrucciones, es que ya hemos determinado, con el Ministerio, del Poder Popular, de Común, y Movimientos Sociales, que acá, en el municipio, Monte, hay 23 circuitos comunales, y 176 consejos comunales, con los cuales, ya nos estamos articulando, para que ellos, nos vayan guiando, en la solución, de los problemas, el parte, que tenemos actualmente, que es, en conjunto, con el Ministerio, Interior, de Justicia y Paz, son, 7,990 viviendas, que se encuentran, con algún tipo, de afectación, leve, o grave, esas viviendas, van a ser atendidas, con un punto, de distribución, de material, de construcción, que se va a instalar, mañana en la tarde, en el cual, vamos a contar, con bombillos, que ya coordiné, 10,000 bombillos, con el compañero Márquez, bloques, cementos, cables, accesorios eléctricos, pintura, puertas y ventanas, y techos, que son los principales, elementos, que sufren, en este tipo de daño, se contabilizan, hasta ahora, de manera, preliminar, 360 viviendas, con pérdida total, mi comandante presidente, eso, nos arroja, un estimado, de 1,440 personas, en ese mismo, número de familias, que se encuentran, que se encuentran, hasta ahora, en refugios solidarios, es decir, en casa de una vecina, lo que significa, un alto nivel, de solidaridad, del pueblo, tenemos como solución, mi comandante presidente, ya de inmediato, inspeccionamos, un urbanismo, que nos puede permitir, entregar entre 4 a 6 meses, 80 viviendas, acá mismo, en la salida, hacia, de, Cumanacoa, 80 viviendas, y en Cumaná, podemos terminar, en 6 meses, 88, para un total, de 188 viviendas, que puede darle viviendas, a las personas, que perdieron viviendas, antes del mes de diciembre, las familias, de Cumanacoa, pueden recibir el año, gracias a su gestión, también, estamos ofreciendo, como parte de la metodología, mi comandante presidente, 44 posibilidades de vivienda, en el interior del país, en urbanismo, de la gran misión, vivienda Venezuela, que usted ha entregado, y que permiten contar, con esa capacidad, de atención, y de acuerdo, a lo que establezca, el comité científico, de evaluación, de zonas de riesgo, donde hayan viviendas, que hayan quedado destruidas, que no están, en zona de riesgo, nosotros prevemos, la capacidad, de cerca de 50 viviendas, que pueden ser, reconstruidas, con este plan, nosotros estaremos activados, monitoreando, cualquier cambio de situación, para mantenerlo informado, mi comandante presidente. Bueno, manténme informado, como siempre, en tiempo real, todos los días, avancemos, en este plan, preliminar, yo entiendo esto, un plan preliminar, y, me parece muy bien, la iniciativa, de llevar materiales, Villaruel, Paredes, y unir, la gran misión, vivienda Venezuela, y la gran misión, barrio no, barrio tricolor, con la nueva metodología, de los consejos comunales, los circuitos comunales, y trabajar junto con ellos, arreglar, todo lo que pueda ser arreglado, mejorar, todo lo que se pueda mejorar, y construir, todo lo que haga falta, para su hogar, y su vivienda segura, en tiempo real, ahí tenemos meta, antes del 31 de diciembre, para este segundo semestre, que está en pleno desarrollo, quien perdió su vivienda, tiene que tener su vivienda, y saber, aquí se está construyendo, el urbanismo, aquí se está construyendo, su casa, la nueva metodología, del plan de vivienda, de las nuevas, viviendas, de las tres millones de viviendas, que vamos a construir, y que ya arrancamos, que vamos a construir con una promesa, no que voy a construir tres millones, es que ya las estamos construyendo, ya esas tres millones, están, pensada, activada, y en ejecución, ¿verdad? Entonces bueno, quisiera que, la maestra mayor, también es oriental, bastante oriental, son buenos los orientales, monaguense, la maestra mayor, Yelice Santaella, me diga, la visión preliminar, para apoyar, en los temas, de las escuelas afectadas, adelante, Yelice, ministra de educación, saludos, querido presidente, bueno, desde acá, desde Cumanacoa, que Dios me lo siga bendiciendo, y protegiendo, realmente, pues aquí está, su equipo de trabajo, junto al pueblo organizado, atendiéndolo, en este momento, puedo decirle, pues que, nosotros tenemos, 20 planteles, de 20 planteles, 6 planteles, están afectados, que inmediatamente, vamos a atender, junto al poder popular, organizado, junto a las bricomiles, y junto a este pueblo, amoroso, de allí, hay que construir, dos escuelas, que, si tienen afectación, grave, que es, una, pues en la fragua, y una en la trinchera, allí, como usted ordenó, inmediatamente, ya el día de mañana, tenemos que estar, arrancando, la construcción, de estas viviendas, y las demás viviendas, pues que son 14, también están sirviendo, de refugio, para quienes, están afectados, y yo quiero, también reconocer, aquí Presidente, el trabajo, que de manera conjunta, está realizando, los centros de desarrollo, de calidad educativa, sus maestros, y sus maestras, madres cocineras, que en esas, escuelas, hemos encontrado, bueno, haciéndole la comida, al pueblo, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, de esta patria, de verdad, que es un reconocimiento, también para ellos, que de manera amorosa, pues están prestando, estos servicios, en esta tragedia, que no nos cabe duda, Presidente, como usted lo ha dicho siempre, con el favor de Dios, y la Virgencita del Valle, para nosotros, con los que somos orientales, ya la vamos a superar, en poco tiempo, excelente, tengo una invitada especial, aquí, en mi teléfono, está viendo el programa, y está pendiente, entonces, que ella no quiere descansar, no quiere descansar, está como en nuestra época, Lleve cae mundial, no duerme, Delcy Rodríguez, aquí está, dale un saludo, te escuchan allá, en Cumanacoa, Delcy, Presidente, bueno, feliz, ya de estar, caminando, con golpes, pero felices, estamos todos, realmente, la comitiva, bueno, salimos baratos, y yo quiero agradecer, las oraciones, los buenos mensajes, las buenas energías, de todo, y sobre todo, al pueblo, a Cumanacoa, que bueno, estábamos allí, atendiendo, y me ha dado mucha satisfacción, que el equipo sigue adelante, los ministros están allá, las ministras, usted siempre estuvo pendiente, desde la madrugada, que estuvo lloviendo, y bueno, me da mucha alegría, saber, que todo sigue, y que usted siempre está al lado del pueblo, que como yo digo, nada nos va a detener, un incidente, un accidente, es para seguir adelante, para fortalecernos, y bueno, salir con más energía, con más emoción, y con más amor por la vida, por Venezuela, y con el pueblo. Bueno, ¿cómo están los dolores? Hoy están saliendo más golpes, pero bien, pues, yo quería también informar, que a la primera persona que yo llamé, después que me sacaron, fue a usted, para que no se preocupara, y bueno, estar muy pendiente, ir informando todo, golpeados por todo el cuerpo, el árbol nos impactó muy fuerte. Bueno, así somos nosotros, ¿ah? Como dice, Shakespeare, ¿ah? Sopla viento, sopla, sopla tempestad, que tengo fuerza, para enfrentarse, o como dijo David a Goliath, David le dijo a Goliath, llevaba cinco piedras, yo lo dije ayer, llevaba cinco piedras, David, nosotros llevamos cinco generaciones, y David, le dijo a Goliath, tú podrás tener, toda tu maldad, todas tus amenazas, tus espadas, podrás ser un gigante de tamaño, pero yo llevo la fuerza que tú no tienes, yo llevo la fuerza de Dios, Delcy, nosotros llevamos la fuerza de Dios, y la fuerza del pueblo, y llevamos la onda de David, y siempre venceremos. Venceremos, así será presidente, con el amor del pueblo venceremos, y por el pueblo venceremos también. Reposa un ratico ahí, y nos mantenemos en contacto. Seguro, un abrazo, cuídese mucho. Que Dios te bendiga, gracias. Amén. Seguimos adelante pues, ¿qué nos mueve a nosotros? Puro amor, puro amor, amor del bueno, como dice la canción, amor del bueno. Y quisiera un saludo, ya para ir cerrando, este contacto, y seguir nuestra agenda, tenemos una agenda bonita ahorita, buena, nos están esperando, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, que aguante un poquito. Ya vamos para allá. Correcto. Para seguir nuestra agenda, de trabajo permanente, de trabajo intenso, el gobernador, Gilberto Pinto, ya a esta hora deben estar empezando a operar a el alcalde. Quiero que el pueblo de Cumanacoa sepa que su muchacho, su alcalde, Tomás Bello, está siendo operado, y lo vamos a recuperar completamente, porque eso es como una herida de guerra, padrino, Hernández Lárez, le cayó un misil, pues encima, pero herido, atendido, curado, para que siga más adelante la batalla. Gobernador, adelante. Bueno, buenas tardes, mi comandante en jefe, desde acá, desde este bulevar, que lleva el nombre, pues, de nuestro comandante invicto del bulevar Hugo Chávez, donde está la efigie del único instrumento musical que es construido acá en Cumanacoa, como es el bandolín morocho, del cual usted hizo referencia en alguna oportunidad. Presidente, esta ocasión es para yo expresarle en nombre del pueblo de Cumanacoa, en nombre de todo el pueblo de Sucre, pues el carácter integrador, la capacidad de respuesta de un gobierno netamente humanista, de un gobierno que tiene una capacidad de cohesividad, y que los máximos resultados, Presidente, la ha escuchado y es testigo el pueblo de Venezuela en la tarde de hoy. De grandes avances, Presidente, en este mes de julio, precisamente de la independencia, de la nacionalidad, de quien siento orgullo de mi querida, de mi añorada Fuerza Armada Nacional Bolivariana, expresarle a los soldados y a las soldadas de la patria que el pueblo de Cumanacoa siente admiración, siente respeto y siente una lealtad para con usted en la defensa de la patria. Mi comandante, hemos escuchado verdaderamente bendiciones que ha transformado una realidad en menos de 24 horas, donde en nuestras calles nos veíamos en lágrimas, nos veíamos en desesperanza, nos veíamos, Presidente, en tristeza. Hoy, nuestro poder popular, que está aquí presente y es testigo, es reflejo de la alegría que hoy recibimos de usted, Presidente. Hemos hoy recibido un baño de bendiciones con el trabajo de estos legales patriotas que integran esa estructura que usted ha creado, como ha sido el órgano de dirección de la defensa integral, donde el comandante Hugo Chávez le entregó a usted este gran activo que es la unión cívico-militar-policial, pues, Presidente, hoy dentro de las grandes bendiciones que hemos recibido, en menos de 24 horas está restituido el servicio eléctrico, el servicio de agua potable, Presidente. Pero acá, en nombre de este pueblo que nos acompaña, ellos me pidieron que le agradeciera, Presidente, por la gran noticia que usted le está dando al pueblo de Cumanacoa. Hay familias, Presidente, que se le van 5, 10 y hasta 15 años para comprar una nevera, para comprar un colchón, Presidente, para comprar una cocina. La Vicepresidenta Ejecutiva me ha enviado un mensaje donde ya buena parte de los enseres de toda nuestra familia que sufrieron estas afectaciones, tiene los colchones, tiene las neveras y tiene las cocinas, Presidente. De igual manera, mi Comandante en Jefe, como usted me ordenó, bien temprano, hoy hemos reunido a todos los comerciantes, a todos los productores, mi Comandante en Jefe, y el día de mañana estará acá el Ministro Luis Villegas, también atender a esos comerciantes, a esos productores. Y ya para finalizar, Presidente, el espacio que esté abierto a los industriales, a los productores, hemos recibido, Presidente, en el día de hoy, 35 toneladas de enlatados, Presidente, y hemos recibido 28 gandolas de agua potable para cada una de las familias, para que, además, de las limpiezas que estamos llevando para restituir a la normalidad en el más corto plazo, Presidente, también tengan agua potable. Pero que aquí está un gobierno, Presidente, en unión cívico-militar, con ese lema que usted ha llamado al que ha invitado, pues, a las fiersas patriotas, a los bolivarianos, que el trabajo en equipo es victoria segura, Presidente. Que Dios lo bendiga. Y desde acá, Vicepresidenta, que siga continuando en la salud. Sus órdenes fueron cumplidas ayer apenas las recibimos, como fue la instalación que usted realizó el órgano de dirección de la defensa integral en su nivel nacional, en su nivel regional y en su nivel municipal. Muchísimas gracias, Presidente. Estamos sumamente agradecidos. Amor con amor le vamos a seguir pagando, Presidente. Que todas las soluciones lleguen a la gente. Supervisen bien. Ya debe estar por llegar el mayor general Loquiby Belmontes para que instale su estado mayor popular-militar, cívico-militar-policial y con una conducción férrea, eficiente, fluya las soluciones. Para todos y para todas. Mi abrazo al pueblo valiente y bonito de todo el municipio Montes, de toda Cumanacoa. y pronto estaré con ustedes allá. Más pronto de lo que ustedes creen. Que Dios los bendiga, pues. Estamos en contacto. Me voy a cumplir la agenda al seguir trabajando, pero estamos en contacto. Pronto estaré con ustedes en Cumanacoa. Hasta la victoria siempre.